para ponerlo en el horno tienes que hacerlo como tienes plan en un baño de maría baño de maría es una olla más grande o un molde más grande con agua eso es todo le pones adentro el molde donde pusiste la mezcla yo lo tapé para que no salpique el agua caliente del baño de maría y lo ponemos ahí adentro y en ese envase es que vamos a meterlo al horno ya que en el horno la olla con el agua y adentro el molde donde pusimos la mezcla